¿Cómo están? Espero que estén bien y que estén teniendo un buen día Rápidamente les voy a decir por qué se daña el cuerpo de aceleración electrónico Ahorita los carros modernos no debería de dañárseles tan rápido Pero una marca salió defectuosa de este tipo de cuerpo de aceleración electrónico Lo que es Journey, lo que es Avenger y los que traen ese tipo de motor El cuerpo de aceleración electrónico se daña mucho o muy seguido Por eso está algo barato en lo que es la agencia o en las refaccionarias Porque se daña muy seguido Pero bueno, supongamos que tu vehículo no es ninguno de estos dos Porque se daña rápidamente el cuerpo de aceleración electrónico La causa principal amigos es por falta de mantenimiento en lo que viene siendo el filtro del aire El filtro del aire, pues obviamente como su nombre lo dice Es un filtro que hace que entre limpio el aire a lo que viene siendo la cámara de combustión Y que pase por el cuerpo de aceleración Si tú no cambias el filtro de aire cada kilometraje que le toca al vehículo según el fabricante Este va a hacer que ya no filtre el aire limpio y va a pasar un poco de suciedad Al momento de que pase suciedad al cuerpo de aceleración o pase por el cuerpo de aceleración El aire que va a entrar está sucio, se le puede meter un poquito de tierra Y esto te va a ocasionar que la mariposa al momento de apagar el vehículo ya no cierre bien Por la misma tierra que se queda en las orillas Y esto te provoca un desgaste en lo que viene siendo la mariposa del cuerpo de aceleración Que va a hacer que tu cuerpo de aceleración se desgaste prematuramente Que si su vida son, no sé, 5 años, en 2 años se te dañe por faltas de mantenimiento Porque hay mucha gente que no le da el mantenimiento al vehículo Cuando debe de ser y lo deja demasiado tiempo Entonces la causa principal es esta, falta de mantenimiento en el filtro del aire Esto te ocasiona que tu cuerpo de aceleración se dañe, que se dañe muy rápido Y como les dije, en unas marcas pues ya vienen defectuosos de fábrica Y hay que reemplazarlos seguido, ya me ha tocado dos veces Entonces el motor que trae la Journey o el Avenger, ese tipo de motores Es el que salió con el cuerpo de aceleración defectuoso Y el cuerpo de aceleración te está saliendo aproximadamente en 1500 pesos mexicanos Es lo que cuesta la pura pieza más aparte la mano de obra Si tu cuerpo de aceleración electrónico se dañe antes de su tiempo que tiene de vida Es que al momento de que tu enciendas el vehículo dejes acelerado O lo que viene siendo el pedal del acelerador Lo dejes presionado y arranques el motor Esto ocasiona que se dé un acelerón Esto hace que los componentes electrónicos que trae el cuerpo de aceleración Se desgasten con el tiempo, se desgasten más rápido Estás como quien dice, forzando el cuerpo de aceleración Esto te ocasiona que tu cuerpo de aceleración se dañe muy seguido Y la causa principal del cuerpo de aceleración Es que te va a salir en el indicador del tablero del vehículo Como una Z o un rayito Eso te indica que hay fallo en el cuerpo de aceleración Recordemos que ahí ya trae como si fuera la válvula ya integrada En el cuerpo de aceleración electrónico También trae un sensor que es como el sensor TPS Que también ya vendría integrado Entonces al momento de que se te dañe el cuerpo de aceleración electrónico Es muy difícil repararlos La opción más, por eso ahora sí que primordial sería cambiarlo Casi nadie repare este tipo de cuerpo de aceleración Y si hay alguien que te lo repare Es muy probable que te falle seguido Entonces la mayoría de los mecánicos o técnicos Recomendamos cambiar por lo que viene siendo el cuerpo de aceleración de agencia Para evitar tener ese problema Y nosotros adquirir una garantía que se las vamos a poder dar a ustedes como clientes Entonces amigos, estas son las dos causas que hacen que tu cuerpo de aceleración electrónico se dañe La tercera causa es falta de mantenimiento en el cuerpo de aceleración Unos cuerpos de aceleración como ya sabemos Al momento de limpiarlos se descalibran Entonces hay que tener mucho cuidado Si tú tienes un escáner que entre en todos los modelos o varios escáneres Para calibrarlos entonces no hay ningún problema Los puedes limpiar y si se te descalibra pues lo calibras con el escáner Pero si no tienes este tipo de escáner ten mucho cuidado con los cuerpos de aceleración Los de Peugeot La mayoría de los cuerpos de aceleración se desprograman al momento de limpiarlos Porque la mariposa se mueve poquito y se desprograma Y después ya no arranca el vehículo o puede que se acelere de más Estos son ahora sí que los dos fallas principales Que tu carro ya no arranque después de lavarlo O que se quede muy acelerado también Esto te lo puede ocasionar El cuerpo de aceleración Porque como les digo la válvula Jack es como si ya viniera integrada En lo que es el cuerpo de aceleración electrónico Entonces amigos al momento de limpiar los cuerpos de aceleración electrónicos Hay que tener mucho cuidado Los de Jetta no les pasa nada Los de Jetta yo los he lavado Nunca se me han descalibrado Los de Chevrolet tampoco se me han descalibrado Pero en algunos casos si se mueve de más la mariposa Puede ocasionarse que se descalibre Y esto nos va a ocasionar problemas pues ahora sí que con el cliente Porque si venía bien el vehículo Ya te imaginarás lo que van a pensar de tu trabajo Entonces espero que les haya servido amigos Esta es una información que yo aprendí en un curso En un curso online que me dieron una capacitación online Esto yo lo aprendí y me gustaría compartírselo Porque no toda la gente lo sabe Yo no lo sabía al menos Entonces ya que lo aprendí me gustaría compartírselos Por qué se dañan los cuerpos de aceleración electrónicos Para que traten de evitar estas cosas que les estoy diciendo Y traten de tomar en cuenta lo que les comento Para que no se les dañe porque si son algo caros En algunos vehículos aumenta hasta 6 mil, 7 mil pesos mexicanos Entonces es demasiado dinero para un vehículo que relativamente es nuevo Entonces pues está algo complicado Espero que les haya gustado el video amigos Nos vemos en un próximo video Y que tengan un excelente día